La Contraloría General de la Nación inició un control excepcional de todo el proceso de planeación, ejecución y financiación de la hidroeléctrica Ituango. El ente de control comenzó una actuación especial para determinar si existe un detrimento patrimonial del proyecto. La revisión de la Contraloría será completa. Porque la conceptualización de este ejercicio de control excepcional va a ir desde el inicio del proyecto, desde su formulación, hasta el mejor momento final, eso está pendiente por definir, sobre la situación actual del proyecto, donde haya un compromiso de los intereses de la sociedad y de los intereses de la política pública para este proyecto. En las actuaciones de los constructores y funcionarios de EPM, el ente de control revisará si se respetaron los principios de la buena gestión. Para la Contraloría este es un reto demasiado importante, porque seguramente puede ser uno de los proyectos que involucren un mayor desafío en hacer una ingeniería forense en términos fiscales. El equipo de la Contraloría lo conforman ingenieros civiles, geotecnistas, especialistas en hidrología y auditores. El equipo de la Contraloría lo conforman ingenieros civiles, geotecnistas, especialistas en hidrología y auditores.